Diversas son las estrategias que utilizan los cantantes para que sus nuevos temas peguen. Tengas miles de likes en su canal de YouTube y se escuchen en casi todo el mundo el mayor tiempo que sea posible, pero esta vez el cantante venezolano se las ingenió para subir el autotestima de sus seguidoras con un reto. Debido a su nuevo tema llamado, Sin trucos de belleza, junto a Neutro Sorti y Juhn el cantante venezolano chino, retó a figuras públicas de la televisión venezolana a que publicaran un vídeo mostrándose sin maquillaje. Entre dichas mujeres que aceptaron el reto de subir el material multimedia en la plataforma 2,0 se encuentran la ex Miss Marie Claire Art, la animadora Anchunda, la locutora Mariela Celis y la animadora y periodista Gessaria La Pietra. Luego de atreverse a mostrarse sin maquillaje ante sus miles de seguidores, las venezolanas recibieron piropos, elogios y muestras de cariños por parte de su fanaticada luego de aceptar el reto y sumar parte de la iniciativa de fortalecer la seguridad de las féminas. Aquí estoy, trutando dejasar una entrada de triunfal light bulb tears of joy bueno. Así que la mujer es más hermosa. Y posa la nueva canción de arroba chinomiranda arroba neutropin. Desde que la escuche la. El truco es amarte a ti misma. Así verás como todos amarán hasta eso que tal vez no te gusta de ti flor de rosa gracias arroba chinomiranda arroba neutropin por regalarnos esta canción me encanto exclamación corazón. Acá con mis dos sobrinos, mis niños enseñándoles que deben amar y amarse tal como son, estrella brillante niños seguros, adultos exitosos guiñando el ojo Gabi Gabriel los amoo me los como. Ahora reto a estas tres bellezas para hacer de esta canción algo viral arroba endrinayepez arroba sabrinaveris arroba cariliscr quiero ver sus vídeos flor de rosa. Reto a mis amigas arroba cariliruiz 8 5 arroba vanesa suarez 6 arroba natalia moretiga que suban su vídeo corazón azul tristeza, tú también puedes hacerlo. GESARIA LAPIETRA C arroba GESARIA el 27 de junio 2018 a las 6 y 23 PDT. GESARIA LAPIETRA C arroba Suscríbete al canal